Dice, arre su parejita compa, dice nos vamos Música Y no he podido por ser mojado, pues para todo me pide la licencia Se me hizo fácil comprar un carro, para sacar, pasear a mi cresencia Y por la noche fui dar al bote, pues no traía ni luces ni licencia Al fin de todo, salí del bote, con muchas ganas de ver a mi cresencia La vi paseando con un gabacho, el mero jefe que arregla las licencias ¡Eche de primo! ¡Arrepega la compa! ¡Eso es mi gente de San Martín Peras! Ando buscando, también trabajo, soy carpintero y mariachi de experiencia ¿De qué me sirve tener oficio? Si para todo me pide la licencia Ya me regreso, pa' mi laredo, aquí he sufrido, ya basta de vergüenza Estos gabachos son abusados, perdí mi carro y me quitaron a chencha ¡Eche de primo, Florancho! ¡Arriba la banda con ella! Ando buscando, también trabajo, soy carpintero y mariachi de experiencia ¿De qué me sirve tener oficio? Si para todo me pide la licencia Ya me regreso, pa' mi laredo, aquí he sufrido, ya basta de vergüenza Estos gabachos son abusados, perdí mi carro y me quitaron a chencha ¡Suéltame la bolita! ¡Suéltame la bolita!